Con el alma llena de ilusiones y una ansiosa mirada humedecida Nuestro canto hoy al cielo alcanza buscando en las alturas respuesta por venir Te amamos escuela querida, cuerpo y alma nos brinda sin fin Tu figura colma mis pupilas y en tus aulas debe mi alma juvenil Escuela Gabriela Mistral, bello libro de cuentos de amor En ti busco alimento a mi vida que después brindaré engrandecida Escuela Gabriela Mistral, bello jugar, estudiar, trabajar Forjadora de titanes, de ilusiones, realidades y de amor a la humanidad Escuela Gabriela Mistral Sonido de